El gobernador del estado anunció que Sidúe invertirá en Tecate este año 2017, un monto superior a los 390 millones de pesos que se invirtieron el pasado 2016. Con este monto proyectado al 2017, se encuentra contemplado levantar el Monumento a Independencia y Libertad, mismo que resultó dañado en los pasados vientos de Santana a principio de año. La inversión Sidúe en el sector en Tecate 2016 fueron 390 millones de pesos y para el 2017, pues cuando menos igual, sino que un poquito más. Ahora sí depende del compartimiento de las participaciones. Y luego aquí, pues tengo el dato del Monumento Ecolotrónico a Independencia y Libertad, que sí, que está destruido, sí señor, aquí está, tengo las fotos y demás, así es que he girado instrucciones para levantarlo. Primero me avisaron cuando se cayó, afortunadamente no hubo ninguna desgracia, sin embargo tendremos que levantarlo. Esto es importante, es un ícono de la ciudad de Tecate. Vega de la Madrid mencionó que el Centro de Justicia Penal en Tecate ya concluyó su primera etapa de inversión, la cual consta de 107 millones de pesos. Ahora solo queda esperar la llegada del recurso que asciende a 35.7 millones de pesos para finalizar la segunda etapa y de esta forma concluir el complejo. Sin embargo, no precisó la fecha. Tenemos en construcción el Centro de Justicia Penal en Tecate una inversión de 107 millones de pesos en su primera asignación que ya se aplicaron todos y estamos en espera de la segunda asignación que pronto llegará, que son 35.7 millones de pesos y con eso queda concluido. Un edificio, yo creo, bastante bonito. Por su parte, la presidenta del DIF estatal, Brenda Roacho de Vega, declaró que el atraso en la construcción de la estancia infantil en Tecate se debe a un problema con la constructora. Sin embargo, si due de pendencia a cargo de las obras públicas del gobierno del Estado, está tomando cartas en el asunto. Y en lo que refiere a la estancia infantil, pues que les diga mi señora, ¿no? ¿Cómo la ven? A ver, Brenda. Bueno, si due está a cargo de las obras de las cinco estancias infantiles, dos ya inauguradas y hay atraso por medio de la constructora, que digo, si due está tomando cartas en el asunto. El gobernador también hizo mención de algunas de las obras más importantes que está por ejecutar céspete, como la que inicia en la semana del 20 al 24 de marzo, obra que consiste en cargar el río Tecate con agua tratada o de línea morada, para lo cual se invertirán cerca de 11 millones de pesos. De esta forma, céspete busca recargar los mantos acuíferos pesos que están en proceso, inicia la siguiente semana, perfecto, está en proceso la obra y demás, ahora ya la obra física inicia la próxima semana, son casi 11 millones de pesos. Perforación exploratoria de pozos profundos en el poblado La Rumorosa, son 5 millones 200 mil pesos. Interconexión tanque Lázaro Cárdenas-Santa Fe, mucho, muy importante, son 2 millones 432 mil 564 pesos. Para California Medios, con edición de Aburris Ratos, Javier Cruz.